Hoy mismo la Super 7 Bien, estamos de vuelta en hoy mismo la Super 7 Color Visión, en la 9, la 107.7. Vamos a conversar en este momento con un grupo de senadores. Tenemos en el estudio de Nueva York, senadores estatales de República Dominicana, un senador nuestro. Tenemos a Luis Sepúlveda, senador del Estado de Nueva York, a Alexis Victoria Ayer, que es senador de la República Dominicana por la provincia de Mario Trinidad Sánchez, Gustavo Rivera, senador estatal del Bronx, y Rukin Pimentel, que es un comunicador nuestro, que es el director de comunicaciones del Senado de Nueva York. Bienvenidos, buenos días. Buenos días. Hemos visto que han desarrollado un programa con autoridades dominicanas. Quisiera que nos expliquen de qué se trata este encuentro, este contacto con el presidente, con el canciller, con la alcaldesa de la capital. Quisiera comenzar por el de aquí, por Alexis, para que nos cuente sobre su participación en este grupo importante de legisladores. Buenos días, Dani. Buenos días, Dani. Buenos días, don Freddy. Bienvenido. Un placer estar con ustedes y traerles esta personalidad a estos senadores del Estado de Nueva York, acompañados de nuestro amigo Rukin Pimentel. Bueno, nosotros realmente, el senador Sepúlveda y un servidor, porque iniciamos a hacer los acuerdos, los preacuerdos, para nosotros tratar de hacer proyectos de ley que beneficien tanto a los dominicanos en la diáspora, allá en el Estado de Nueva York, donde acoge mayor parte de los dominicanos en el exterior, y tratar de beneficiarlo de manera particular, de tantos beneficios que ellos nos ofrecen aquí a nuestro país, en temas económicos, educativos, alimentarios, de salud, en todos los sentidos de la palabra. Y iniciamos este pequeño encuentro y ya vamos bastante avanzado, donde se ha hecho ya la intención del presidente del Senado nuestro y la presidenta del Senado de ellos, del Estado de Nueva York. Y hemos iniciado ya varios puntos donde lo hemos llevado a la alcaldesa, Carolina Mejía, que fue la primera visita, donde se van a crear muchos acuerdos entre el alcalde de Don Erick y Alan, que es parte de la amistad que tienen ellos y la misma alcaldesa. Luego fuimos donde el presidente expresó varios puntos importantes, pidiéndole el soporte de ellos como senadores, de la mayoría del Senado de Nueva York, que después lo vamos a tratar de explicarles en cada punto, cada uno de ellos que vaya desarrollando. Fuimos con el canciller, donde tocaron temas importantes, con el senador Parque, que estaba invitado para acá, pero por razones de salud, no pudo llegar a tiempo con el tema haitiano. Y luego hemos visitado un sinnúmero de personalidades, de empresas, donde también hoy tendremos, con la defensa civil, donde podemos hacer tanto por este país, con esa segunda patria, como nosotros le llamamos, que es el Estado de Nueva York y Estados Unidos, por supuesto. Y creo que vamos en buen pie, donde todos los puntos importantes ya que se logren puntualizar, el país será el primero enterado, y ustedes, por supuesto. Yo tengo interés ahora, de darle una taza de café Santo Domingo a ustedes, y yo tomarme una aquí junto con mi compañero Freddy, no sé si Gustavo Olivo, ayer en la Super 7, tendrá un cafecito a mano por ahí. Sí, por aquí está también nuestro café Santo Domingo. Ahí está. Pues miren, sería bueno que Luis Sepúlveda nos cuente un poco, Luis Sepúlveda, senador estatal de Nueva York, que tiene unos vínculos ya viejos con la comunidad dominicana ya, y que es su mercado político, es el mercado que tiene que trabajar permanentemente, nos diga algo adicional a lo que ha planteado Alex y Victoria, sobre lo que anima esta preocupación, este esfuerzo de ustedes por hacer contacto directo con las autoridades dominicanas. ¿Qué se puede desprender de ahí? Primero que nada, buenos días a los dos. Muchas gracias por tenernos aquí. Estamos muy orgullosos de lo que ha sucedido aquí. Y esto comenzó, la semilla la planteó el senador Alex y Victoria Jeb durante una reunión que tuvimos en junio, donde hablábamos sobre la diáspora en Nueva York, sobre la República Dominicana, y pensábamos que teníamos que hacer trabajar juntos para hacer más para la diáspora y para la isla dominicana. También como senador de Nueva York y como senador de descendencia puertorriqueño, sabemos que algunas partes de Puerto Rico son como una provincia de la República Dominicana. Para nosotros el interés es primariamente que representamos una gran parte de la diáspora dominicana en Nueva York y también para mí ayudar a los dominicanos que viven en Puerto Rico. Llegamos a un acuerdo donde vamos a hacer intercambios económicos, vamos a intentar pasar proyectos de ley que pueden beneficiar a los dominicanos allá y a los dominicanos aquí. Traemos un grupo de representantes de Nueva York del Estado, algunos que usted le dice diputados, y los senadores, colegas míos, que representan una gran parte de la diáspora y queremos trabajar juntos, traer los recursos que tenemos. Nosotros somos presidentes de comités importantes en el Estado de Nueva York, que podemos traer muchos recursos, podemos traer muchas ideas, muchos proyectos de ley y vamos a llegar a ese punto. Nos hemos visto con el presidente que está respaldando este proyecto, nos hemos reunido con el presidente del Senado, el presidente del diputado, y ha sido una experiencia increíble. Estamos muy orgullosos y entusiasmados que cuando regresemos a Nueva York, el primer día, vamos a comenzar a desarrollar más todavía todos los proyectos que estamos hablando. A Gustavo Rivera, que está en el Bronx, yo me imagino que ahí usted se ve con dominicanos permanentemente. Es correcto. Yo represento el distrito número 33 o 33, si prefiere, en el noroeste del Bronx, que en este momento tiene el número de dominicanos más grande en cualquier otro distrito senatorial o de diputado, como se dice, en el país entero. ¿Qué tema o cuál de los temas resultan de mayor preocupación o atención para los dominicanos con los que usted tiene que lidiar allá? Bueno, primero que nada, soy el presidente del Comité de Salud en el Senado y tengo una gran preocupación en lo que se refiere a las personas que viven en Nueva York, que definitivamente incluyen mis constituyentes dominicanos, en estar seguros de que se les pueda asegurar acceso a servicios de salud, proteger a las personas en contra de deuda médica, etc. Pero lo que he aprendido en los últimos días, que definitivamente comparto lo que dijo mi compañero, el senador Sepúlveda, de que tenemos un gran orgullo de estar acá, esta conexión y este enlace que el senador Alexis nos ha facilitado va a lograr de que nosotros podamos tener una conexión más cercana con la población dominicana que vive aquí, que tiene una conexión tan grande con la que está en Estados Unidos. En el caso mío, como presidente del Comité de Salud en el Senado, he aprendido en los últimos días algunos de los esfuerzos que están haciendo, que, por ejemplo, el presidente discutió un proyecto que está en el proceso de ver cómo se puede establecer el que Medicare se pueda utilizar, eso es una cobertura de salud para las personas que han vivido en Estados Unidos, que son más viejos, que son más casi ancianos, para ver cómo se puede lograr que ese programa federal del Estados Unidos pueda pagar sus servicios médicos aquí en la República Dominicana. Es algo que no sabía que estamos en el proceso de desarrollar. Y aunque es algo que obviamente está pasando a nivel federal, es algo que en mi posición como presidente del Comité de Salud en el Senado puedo influenciar y estoy en el proceso de aprender más sobre eso para ver cómo puedo facilitarlo. Al fin y al cabo, yo creo que los trabajos que vamos a hacer, que vamos a concretizar en las próximas semanas y meses, van a lograr que nosotros podamos ayudar a que esta conexión que existe entre la comunidad dominicana aquí y la que nosotros representamos sea más cercana y que nosotros, como representantes, orgullosos representantes de estas comunidades allá, podamos ayudar a que ellos, para que ustedes allá, los dominicanos allá, continúen no solamente yendo, sino siendo una parte tan importante de lo que es las comunidades que nosotros representamos. Una pregunta, Dani, para el tocayo. Para el tocayo Gustavo Rivera, senador de allá del estatal del Bronx, ¿qué se puede hacer desde el Senado de la República para atender las quejas de muchos ciudadanos del Bronx y de Manhattan de las altas tarifas de los alquileres allá en la ciudad de Nueva York? Eso es algo que nosotros estamos manejando todos los días. Las personas que yo represento, no solamente dominicanos, pero muchos de ellos son dominicanos, tienen constantemente el problema de que es increíblemente difícil conseguir apartamentos que ellos puedan costear. Nosotros en la oficina mía, porque debo hablar no solamente de lo que hacemos a nivel macro en cuanto a proyectos legislativos, sino a nivel micro en las situaciones directas de individuos que nosotros representamos. La oficina mía, que es una oficina muy activa, en los 11 años que yo he estado en el Senado estatal, ha ayudado a miles de personas a quedarse en su casa, a conseguir representación legal para que puedan quedarse en su hogar, a conseguir recursos para poder pagar las rentas cuando no las pueden costear, a conseguir organizarse en contra de caseros que lo están abusando, etc. Es algo que mi oficina hace todos los días. Nosotros tratamos constantemente de asegurarnos que las personas no pierdan su hogar. Si tienen un hogar, yo quiero que lo mantengan, porque obviamente, como usted ha oído, los problemas de los deambulantes y personas que no tienen lugar donde vivir en Estados Unidos y particularmente en Nueva York, es un problema serio. Y el tener personas que tienen un sitio donde vivir, queremos asegurarnos que se queden ahí. O sea, que nosotros, es algo que mi oficina, yo sé que la oficina del senador Sepúlveda, es uno de los trabajos que hacemos todos los días, como de nuevo, a nivel micro y individual, y es increíblemente importante para que las personas, servir a nuestras personas, a las personas que representamos de esa forma. Rúsky, ¿usted qué? Pero para añadirle, nosotros a través del presupuesto ponemos fondos para ayudar a las personas que no puedan pagar su renta, añadimos las cantidades, peleamos como personas que representamos distintos pobres, peleamos diariamente cuando estamos pasando el presupuesto para asegurar que haga fondos que puedan ayudar a las personas que no puedan pagar la renta, sean inmigrantes documentados, sean residentes, sean indocumentados, porque para nosotros es muy importante que esas personas puedan mantenerse en sus hogares. Rúsky Pimentel, que es el director de comunicación del Senado en Nueva York, ¿cuál ha sido, cómo ha observado el comportamiento de la parte nuestra, la parte de la República Dominicana, ese contacto a nivel de presidente de la República, presidente del Senado, cancillería, alcaldía, ¿cómo lo ha sentido? Gracias, les agradezco mucho, don Freddy, muchas gracias, don Eddie, muchas gracias a los senadores, muchísimas gracias. Mire, yo quisiera ser muy específico y aclarar una, dejar claro un sentimiento sobre el recibimiento y el trato, como el dominicano sabe ser, excelente, cálido y muy atento. Creo que hablo por todos los senadores, cuando digo que el trato que nos ha dispensado todas las autoridades, pero muy especial, el senador Alexi Victoria Ayer, no se pudo haber elegido un mejor anfitrión, el senador Victoria Ayer parece que es un hombre de muy buenos gustos y muy buen trato. Dejando eso para contestar su pregunta sobre el trato, el sentimiento dominicano también ha sido muy abierto, han sido muy abiertos en expresar aquellas cosas que le preocupan con los funcionarios del Estado de Nueva York, y los funcionarios del Estado de Nueva York también lo han hecho. En cada una de las partidas que hemos visitado, se ha llegado inmediatamente a plantear propuestas, una agenda y un objetivo a futuro. Y ya hay algunos que podemos compartir con ustedes, que pueden ser una realidad muy pronto, en cada uno de ellos. Por ejemplo, hoy estamos visitando la defensa civil, pero cuando el senador Victoria Ayer, como parte de este proceso, nos visitó a Nueva York, nosotros llevamos al senador Victoria Ayer a la oficina de manejo de emergencias de Nueva York, donde se le dio un tour por las facilidades, vio lo que hacían, el senador Victoria Ayer pudo hacer preguntas, tomar datos, pedir respuestas, traerlo aquí a la defensa civil dominicana, y hoy tenemos la presentación de la defensa civil dominicana, para que el próximo paso ahora es conectar ambas instituciones, que hablen y ellos mismos busquen soluciones en comunes. Lo mismo pasa en la alcaldía, lo mismo pasó a nivel de la presidencia de la república, donde el presidente incluso le pidió a los senadores, en este caso, digamos, al senador Gustavo Rivera, que maneja uno de los comités, con más presupuesto en todo el estado de Nueva York, que es el de salud, y el presidente mismo le pidió al senador, bueno, póngase en contacto con nuestras personas que saben de salud, y empecemos a trabajar. Perdón, sobre lo de la defensa civil, ¿tienen algún aporte de técnico, de recurso económico, algo así para donación o cooperación? Estamos totalmente seguros de que eso va a venir, lo que pasa es que como institución, el senador de Nueva York, quiere ser respetuoso de lo que las instituciones en sí decidan, nosotros podemos tener una sugerencia, pero al final, la defensa civil dominicana es la más adecuada para decir qué necesita, a la defensa civil o al manejo de emergencia de Nueva York, qué necesita y viceversa. Entonces, lo primero eran estas presentaciones, y lo segundo, esos ejecutivos, ya tenemos unas ideas, ya sabemos algunas cosas, pero queremos ser respetuosos de que sean ellos quienes lo comuniquen, porque ellos son los expertos en la materia. Muy importante, perdón, ojalá puedan hacer también la visita al centro de operaciones de emergencia, el COE, que queda en la misma edificación donde está la defensa civil. La experiencia no se impromisa porque ya está programado. Ahí, ahí, ahí. Mire, y una de las cosas, por ejemplo, nos reunimos con el CONEP, datos concretos, 4 mil millones de dólares el intercambio bilateral entre el Estado de Nueva York y República Dominicana, ejecutivos del CONEP ayer conversaron con nosotros, conversaron extensamente. ¿Me corrige si el número está bien, senador? 6 mil millones. 6 mil millones. Lo que pasa es que hay una diferencia, ¿verdad?, del que va y viene, exportación y importación. Bueno, no, 6 mil millones de productos de Santo Domingo a los Estados Unidos, a Nueva York. 10 mil millones de los Estados Unidos... De Nueva York. De Nueva York. No, no, de Nueva York a Santo Domingo. Y queremos cambiar eso. La propuesta, desde inicio, ¿qué podemos hacer desde el Senado de Nueva York? ¿Qué pueden hacer los oficiales electos? ¿Y qué puede hacer el Senado de la República para facilitar, y siendo modestos, de que en un año esa cantidad se duplique? Pues una propuesta clara. Eso es lo que queremos. Que se duplique ese intercambio. Porque el éxito económico de ambos lugares es lo que más queremos para nuestra gente. Y hablamos con el Canciller de la República, con el Ministro de Relaciones Exteriores, el Senador Parker, que está indispuesto hoy por un asunto gastrointestinal. Mire, el Senador Parker fue muy claro ayer con el... ¿No es el trato del caso Haití? Sí, con el Ministro de Relaciones Exteriores. Y al final del... El Ministro de Relaciones Exteriores estuvo muy atento y puso muy clara ante los funcionarios extranjeros la posición del gobierno dominicano. Y hizo mucho énfasis en ella. ¿Verdad? Con la caballerosidad y diplomacia que le caracteriza al ministro. Hay una preocupación, perdone, de parte del gobierno dominicano expresado en varios escenarios por el presidente nuestro, incluyendo en la ONU, de que se llame la atención al mundo para que entienda que República Dominicana no puede sola con el tema Haití para que Estados Unidos y otros países decidan emprender un plan para ayudar a Haití a la coyuntura actual. Le pregunto, ¿se trató en concreto algo con respecto a eso? Sí, se trató en concreto. El Senador Parker habló eso con el presidente. De hecho, en nuestra reunión con el presidente, el presidente, como usted bien dice, como lo ha expresado en innumerables escenarios internacionales, también se lo expresó a los senadores allí. Le dijo, yo he expresado esto, esta es la posición oficial del gobierno dominicano. Y el presidente fue más lejos y dijo, nosotros tenemos los datos para sustentar nuestra posición. No es una posición melaganaria. El pueblo dominicano ha sido muy, muy solidario con el pueblo haitiano. Y el Senador Parker le pidió permiso al ministro de Relaciones Exteriores para expresar lo que habían conversado. Y lo que habían conversado es lo siguiente. El Senador Parker ha dicho que es el funcionario electo con mayor cantidad de haitianos fuera de Haití en cualquier parte de Nueva York. Él tiene un área que se conoce como Little Haiti y él obviamente aboga por sus constituyentes y nuestros hermanos haitianos que viven ahí. Pero ¿qué él ha dicho? En esta visita a la República Dominicana, yo me he dado cuenta, primero dijo el Senador Parker, de las buenas intenciones del gobierno dominicano de resolver esta crisis humanitaria. Pero el gobierno dominicano no puede solo, y el Senador Parker ha dicho, lo dijo públicamente en la entrevista en la entrevista que tuvimos con el presidente del Senado de Estrella, que él va a exigirle a su gobierno norteamericano que ha sido negligente en apoyar más la República Dominicana y al mismo Haití. Nos queda un minuto. Y comparó precisamente la guerra con Ucrania y la ayuda que está dando Estados Unidos a Ucrania cuando tenemos una crisis humanitaria a las puertas de nosotros a la que no le ofrecen la misma ayuda. Frente a todo esto, ¿cuál es el próximo paso? ¿Qué cosa importante se debe producir a partir de ahora? Primero usted. Bueno, nosotros tenemos ya el enlace de los técnicos que van a trabajar cada punto sectorizado, los temas de educación, los temas de salud, los temas de inversión. Y creo que eso es lo que vamos a seguir ya. Nosotros vamos a ir los próximos días a Nueva York. y tengo una primicia que estamos ya haciendo ya los enlaces, que yo los llevé a todos ellos a la cervecería y les dieron un tour por allá. Y ya está invitado, ya está haciendo, para que el majestu cervecero... La primera vez que lo hará. Por primera vez en la historia. Lo van a llevar allá al Estado de Nueva York para presentarle también ese gran producto que marca el país. Y me disculpa, senador, la visita oficial también de la primera delegación de senadores que estarían marchando a Nueva York a la sesión nuestra del Senado de Nueva York en enero. Tenemos que esperar en enero porque el Senado de Nueva York entra a sesión en enero. Eso ya también está coordinado. Bueno, pues estaremos atentos para llevar esas informaciones al público nuestro de allá y de acá. Bueno, gracias a don Alex y Victoria por acompañarnos. Muchas gracias a Luis Sepúlveda, a Gustavo Rivera y a Ruki Pimentel. Con ellos terminamos el programa en esta parte con Color Visión. Nosotros seguimos con hoy mismo la Super 7. Mañana de vuelta por acá a partir de las 5 de la madrugada.